Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Guardadito Cuenta Cuentos de la sección educativa de la Prensa Gráfica y hoy tenemos un programón súper especial aquí en su sección Prensita Pregunta. Nos encontramos en Fusalmo, una fundación salesiana que se dedica a beneficiar jóvenes, niños, niñas y sobre todo se enfoca en la innovación y para eso vamos a hablar con Ricardo Galvez, el coordinador de la estrategia STEAM. Amiguitos, amiguitas, tal como se lo dijimos, hoy nos encontramos en Fusalmo con nuestro amigo Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, qué bárbaro, bienvenido. Por favor, un saludo para los amiguitos de Prensita. Hola amigos y amigas, aquí estamos en Fusalmo y vamos a presentar en esta ocasión qué es Fusalmo, qué hace y cómo estamos trabajando con los jóvenes. Ricardo, vamos a comenzar porque es que la gente quiere saber, a la gente le interesa, ¿verdad? Entonces usted me dice que es el coordinador de qué? De la estrategia STEAM de Fusalmo. De la estrategia STEAM de Fusalmo. Ya sabemos que STEAM son siglas en inglés, pero queremos saber qué literalmente significa. Entonces, la S. Ciencia. La T. Tecnología. ¿Y a qué vamos? La E. La E. Ingeniería. A. La A. Arte. Y la M. Matemáticas. ¿Y cómo mezclamos todo esto? Pues utilizamos la ciencia habitualmente en el día a día, ¿verdad? Desde que nos preparamos un café, ¿verdad? Y pues está demasiado caliente y lo dejamos enfriar, aplicamos conceptos implícitos en cada uno de la termodinámica, entre otras cosas. Entonces, nosotros queremos utilizar este enfoque para que cuando los jóvenes lo utilicen sepan abordar problemas y sepan la manera en la que lo van a solucionar proponiendo soluciones a diferentes problemas que tengan ya sea en su comunidad, en su centro escolar o inclusive problemas que puedan haber en la industria, ¿verdad? Entonces, Ricardo, ¿cómo surge este programa? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué? ¿Quién dice necesitamos esto, todas estas cosas? Pues vimos la necesidad de que muchas veces ciertos contenidos en determinadas materias se vuelven quizás un poco encajonados, ¿verdad? Y pues no cubre otras áreas y al momento de abordar problemas no solo interviene la matemática o la ciencia en su cajón, por así decirlo, sino de que se involucran todas estas áreas para encontrar soluciones ya sea simples o complejas de su día a día. ¿Quién puede aplicar a esto? O sea, ¿quién puede participar de todos estos beneficios de Fusalmo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo es la cosa aquí, Ricardo? Pues aquí pueden participar todos los niños y niñas, jóvenes y adolescentes que tengan diferentes intereses, ya sea en deporte, ya sea en arte, ya sea en tecnología, en programación, en creación de videojuegos, todos. Pues perfectamente se pueden contactar con nosotros por nuestros números telefónicos que son 22-59-2000. También pueden buscarnos en Facebook como Fundación Salvador del Mundo, Fusalmo, y pues ahí preguntar más información de nuestros diversos programas en las diferentes áreas que tenemos. Y a su vez, pues también pueden entrar a nuestra plataforma, que ahí hay mucho contenido que les puede servir bastante, que es transforma.fusalmo.org. ¡Chivísimo! Sting era un cantante buenísimo, pero aquí estamos en Fusalmo hablando de Stim. Miren, hay un Stim Lab. Cuéntenos de eso, por favor. Pues es un espacio que Fusalmo deberían crear, ¿verdad? En el cual tenemos unas instalaciones en las cuales permite el concepto de vidrios tener una transparencia, de ver qué están haciendo mis compañeros y saber de qué también están en un proceso formativo, ¿verdad? Tenemos aquí también un tema importante de una competencia a la que cinco maravillosos jóvenes van a ir. Personas increíbles que están desarrollando sus capacidades a través de estos programas. Vamos a ver un poco más cómo los jóvenes están trabajando en la competencia. De estas cinco personas, vamos a conocer cuatro, así que no se muevan porque para allá vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Iliana Michal Pérez García, tengo 17 años y soy del Instituto Joyas del Seren. Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor René López Hueso, tengo 16 años y estudio en el Instituto Técnico Ricaldón. Hola a todos. Mi nombre es Naomi Montserrat Solano López, estudio en el Instituto Técnico Ricaldón y tengo 17 años de edad. Hola, mi nombre es Ángel Axel Mende Mejía, tengo 16 años y estudio en el Centro Escolar Católico Alberto Máferrer. Bueno, nosotros conformamos el equipo Team El Salvador. Estamos nosotros cuatro el día de hoy en la instalación de Fusalmo, pero en general el equipo se conforma de cinco integrantes. El día de hoy nos falta nuestra quinta integrante que es Joana Melisa. Y así completamos lo que somos Team El Salvador. Miren, cuéntenos por favor, ¿a qué competencia van? ¿Cómo se sienten por ir? Y además también, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando aquí en esta mesa y en este vidrio que por ejemplo lo veo yo manchado? Ajá, cuenten, cuenten. Bueno, la competencia se llama First Global y va a ser en Ginebra, Suiza el 10 de octubre. Ya estamos menos preparándonos. Ok, en este caso lo que estamos haciendo es lo que cada país que va a participar en la competencia es que desarrollará un robot según su creatividad, según su ciudad para cumplir un objetivo. Allá en la competencia nos vamos a aliar con tres países asignados aleatoriamente para cumplir el objetivo de la competencia. Entonces, van a una competencia, van a Suiza, chivísimos los robots, los torneños y toda la cosa, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto ya, digamos, en la vida? ¿Cómo se va a usar esto? Cuenten, cuenten. Bueno, la competencia trata de emular que hay que capturar los gases que están en la atmósfera, los que contaminan y los que causan el calentamiento global. Entonces, el robot básicamente trata de agarrar esos contaminantes y de almacenarlos y de tenerlos ahí para que causen menos impacto. Esto no es el robot, esto es donde se va a almacenar. El robot va a venir a almacenarlos aquí para que ya no cause más daño en el exterior. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eliminar estos gases del medio ambiente, digamos? ¿Por qué? Porque estos gases, si se fija, están causando el calentamiento global y después se siente un gran calor. Entonces, hay que tratar de disminuirlos y almacenarlos que ya están en la atmósfera. ¿Cómo se siente usted de ir a Suiza? ¿Va a ir este muchacho? ¿Cómo se siente? Bastante emocionado. Claro, claro. ¿Ya ha estado usted ya por Suiza? No. ¿No? ¿Primera vez? Primera vez. Ah, yo le veo que eres suizo. Ajá. ¿Y ustedes, jóvenes, jóvenes? Cuéntenos. ¿Cómo se sienten? Bueno, yo me siento súper contenta también por ir a representar a El Salvador y demostrar de que cómo estamos conformados los jóvenes de El Salvador, ya que vamos a ir básicamente a competir con todo el mundo, con todos los niños de todas partes del mundo. Y bueno, me siento súper contenta. ¿Y saben ustedes más o menos cuántos países van allá a la competencia? Bueno, van 190 países y cada país conforma un team de cinco integrantes. Amiguitos y amiguitas, ya nos vamos en este, en este tecnológico, en este robótico programa de Prensita Pregunta. Y estamos bien agradecidos, encantados de conocer gente como Ricardo, como ustedes que son mentes brillantes que van a hacer lucir a El Salvador. El Salvador, aquí en Centroamérica, en América, en el mundo, de una forma fantástica. De verdad, muchas gracias por atendernos y adelante con todo. Felicidades, nos traen chocolate de Suiza, ¿verdad? Adiós. Adiós. Adiós.